La cubana también habla de los desastres naturales que le esperan a varias ciudades de Usamón y Vidente. Foto, captura de YouTube del programa Hoy Predicciones, atentados, veo más atentados en la cuaresma. Atentados en el Vaticano contra Padres, el Papa y algunos obispos por la presencia de Luzbel. Veo atentados en América, Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Veo bombas en trenes, en el metro y en algunos centros comerciales. El clima, en México hará mucho calor y también en partes de Estados Unidos. Veo la tormenta perfecta, que llegará desde Puerto Rico, Cuba, Texas y Nueva Orleans para finales de agosto y principios de septiembre. Muertes, serán por accidentes o tragedias, morirán algunos artistas jóvenes y no por muerte natural. Venezuela, Nicolás Maduro solo saldrá del país por guerra. Veo también más atentados y la intervención de Estados Unidos. Punto. Ver más de Moni Vidente, Janet García al estilo de Jennifer López con un par de ultra ceñidos leggings de color negro Anastasia Bitko, la Kim Kardashian rusa. Un bikinazo con tanguita de granjera e Instagram arde por ella el bikinazo vino tinto de calienta Instagram. Consulta tu horóscopo de hoy. ¡Gracias!